Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en el municipio de La Jaua de Ibirico, lograron en las últimas horas la captura de dos hombres y la recuperación de dos motocicletas mediante la activación del plan que han dado en esa localidad. Estos operativos fueron adelantados dentro del plan choque fase octava para control y disuasión en el kilómetro 5 en la vía que conduce al corregimiento de Boquerón, donde fueron capturados los ciudadanos Elkin Manuel Viloria, de 41 años, y José David Barrios, de 30 años, quienes momentos antes habrían hurtado dos motos, una de ellas tipo boxer y la otra de marca AKT-110, las cuales están avaluadas en 8 millones de pesos. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como detenidos y posteriormente fueron trasladados con los vehículos recuperados a la Fiscalía en turno URI, donde deberán responder como presuntos responsables del delito anteriormente señalado.